hola queridos amigos como están les habla angela desde aquí desde california en este vídeo les cuento que hoy fui a un garcel aquí en mi ciudad y les muestro en este vídeo las cosas que encontré y también lo que compré veamos lo primero que encontré fue este piano que lo daban gratis luego muchas cosas de vidrio platos artículos de decoración floreros jarrones cosas muy bonitas en esta mesa cosas de madera de cerámica más cosas de decoración luego en el dormitorio blankets de todo más adornos zapatos era un un garcel enorme este es otro ambiente afuera unas mesas con muchos artículos de decoración flores plantas artículos de navidad era un garcel pero muy enorme muy grande este es otro ambiente con más artículos de decoración ya como de cocina muchísimas cosas todo en cerámica adornos también había cuestiones de ollas muchísimas cosas velas discos y vi o siquiera un garage enorme bueno les cuento que finalmente lo único que compré fueron estos libros libros de biblia es un libro en alemán y si encontré cosas interesantes relacionadas con utensilios que también vendo estas cosas y las encontré que que si estaban 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 bien así que por todo esto pagué dos dólares y ya cuando estaba antes de salir en la persona que era la dueña de la casa me me alcanzó un contéiner un tupper grande una caja de plástico grande y que ahí se las muestro en una foto en el vídeo y me dijo que que llenara de todo y que solamente me cargaría cinco dólares pero la verdad que había muchísimas cosas pero las cosas que necesito yo para vender solo encontré esto así que le agradecí pero no 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 usé esa caja solamente compré estas cosas mañana domingo espero ir a otros a otros sitios aquí en mi ciudad y bueno estaré haciendo otros vídeos gracias amigos por por ver este vídeo los invito a suscribirse a mi canal a dejarme un me gusta hacerme algún comentario y gracias los veo en un siguiente vídeo